¿Qué es el debate sobre el matrimonio igualitario en el mundo? ¿Qué es el debate sobre el matrimonio igualitario en el mundo? ¿Qué es el debate sobre el matrimonio igualitario en el mundo? La gran marcha del 24 que va a ser al ritmo muy Juan Gabrielino del dime cuándo tú, dime cuándo tú, dime cuándo tú vas a marchar. ¡Qué bonito, Torquemada estará contento! Se ha apreciado durante décadas y durante toda su existencia de defender las libertades democráticas, los derechos humanos, los derechos civiles. Así que sigue el debate, un debate que sin duda involucra a toda la sociedad mexicana y debe involucrarla sin duda. Qué bueno que se están manifestando los defensores de la familia. Yo, por supuesto, estoy del otro lado. Yo, mi postura ahí es totalmente a favor de los matrimonios igualitarios. Creo que todo el mundo tiene derecho a escoger con quién quiere vivir, con quién quiere casarse, con quién quiere formar una familia. Y ahí, si no tengo duda, soy mucho más inclinado a favorecer el matrimonio igualitario que a pensar que la familia natural, como la llaman los del Frente Nacional por la Familia, porque tiene que ser necesariamente forzada por hombre, mujer, para poder procrear. Claro, sí, y es importante lo que dice Pancho, creo, Jairo, porque efectivamente toda la parte a favor del matrimonio igualitario, que desde luego está garantizada ya, digamos, en la Constitución, pero quieren derechos legales, que es lo importante, derechos jurídicos, que ellos dicen, pero es que nosotros no excluimos a lo que llaman familia natural, son ellos los que nos están excluyendo a nosotros. Y bueno, sí recordemos, yo mencionaba al principio otro tema que era la despenalización de la interrupción del embarazo, donde también hubo una gran polarización y bueno, el tema llegó hasta la Suprema Corte de Justicia. Sí, es una historia que México ha tomado, ha sido lento en muchos sentidos, pero ha avanzado ahí, el debate se ha dado en todos los frentes, ha habido violencia alrededor de todas estas historias, ha habido falta de comunicación y también hay mucha intolerancia al respecto. Crímenes de odio. Sí, es decir, lo hemos vivido, pero a mí me sorprende mucho que de pronto en un lapso muy corto hemos visto cómo la sociedad ha ido cambiando su visión del mundo, de la vida, la sociedad mexicana se ha vuelto más abierta, más tolerante, más abierta a las experiencias, porque la realidad no la puedes tapar con un dedo, aunque debo reconocer que es muy bonito estas marchas que vimos el sábado pasado, o sea, el orden, la gente desfilando con su sombrero de cucurucho, con tres casas, que no entendían a qué se referían, luego camisas negras, falangistas y todo, decías, qué bonito que se ve todo eso, amigos de Pinochet. Cuánta uniformidad. Cuánta uniformidad, eso me conmovió mucho, sobre todo porque hay un punto interesante, una semana antes, mucha de esta gente que estaba marchando en contra de los derechos de los homosexuales, de los LGBT, que te metas, son los mismos que estaban llorando, no todos, pero sí, muchos de ellos estaban llorando a Juanga. Qué contradicción. Un hombre que le dio al mexicano, al más homófobo, al más macho, al más misógino, la oportunidad, y abro y cierro comillas porque no es una palabra que puede costar el empleo de alguien, les dio derecho a jotear, entonces la gente con Juanga se liberaba y se soltaba el pelo y el sujetador. Y salía del clóset, por cierto. Y salía del clóset, y luego salía y se regresaba, pero digamos, y estas mismas personas salieron a marchar también, y lo cual habla de que todo esto está moviendo y que los mexicanos no somos de una sola fibra. Y si se ha llegado a este debate, Pancho, es justamente porque hay una iniciativa presidencial, fíjate, extraño, no vino de la izquierda, aunque la apoya a la izquierda, entonces hay una iniciativa presidencial que abre un debate que ha sacado literal a la gente a la calle a marchar, y como bien dices, en la casa, en los cafés, en todos lados es un tema que se debe discutir. No, sin duda, la iniciativa del presidente Peña fue el detonador de todo este debate que estamos viendo, que repito, me parece muy sano. Bueno, alrededor de este tema tan espinoso, tan delicado, que efectivamente nos tiene completamente divididos, decía, antes de que arrancaran las cámaras, decía, Jairo, algo interesante, pues aquí, a esta ciudad van a tener que traer acarreados para su marcha nacional, porque esta ciudad va muy a la vanguardia de los derechos civiles frente a otras ciudades. Se ve donde las ciudades que más asistieron en la marcha convocada por el Frente Nacional de la Familia fue Guadalajara, fue Querétaro, fue Puebla, fueron ciudades de Guanajuato, que son estados donde todavía la iglesia tiene un peso específico, pero yo sí te quisiera apuntar de que haciendo hace algunos años México un país 90% católico, la iglesia ha retrocedido ahí, ¿no? Y esta división que ya muestran las encuestas, donde está muy parejo los que están a favor y los que están en contra de los matrimonios igualitarios, pues se está reflejando eso, una pérdida de influencia de la iglesia frente a una sociedad mejor informada, que avanza, que reclama derechos y, sobre todo, comunidades hasta hace poco muy marginadas, muchos homosexuales no querían salir del clóset por la hostilidad que vivían, hoy abiertamente se manifiestan en la calle, van en pareja, yo digo que esto es completamente y es conveniente y es sano para el país aprender a tolerar y a convivir respetando la diversidad. Tolerancia y diversidad. Y voy a lo generacional, 60 y tantos por ciento son jóvenes los que aprueban el matrimonio gay y 80% de los adultos mayores dicen que no quieren, también es un tema generacional. No, bueno, es un tema generacional. Bueno, los que estamos aquí creo que estamos muy claros de... No, aquí por el millennial. Exacto. Pero del siglo XX. Pero, digamos, la sociedad se mueve, no es estática, en cambio, pues, vemos desde la arquidiócesis, ¿no? Que además es muy bonito porque son los primeros a través del periódico, desde la fe, los que empezaron a apuntar, a apuntalar y a criticar y a señalar esta iniciativa, esta iniciativa presidencial, ellos fueron los que trataron de... Bueno, más bien, sí convocaron a estas marchas, a estas manifestaciones y luego quitaron la mano. Están detrás, por Dios, ¿qué les crees? Sí, fue muy bonito Valdemar, dicen, no, 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 ¿de qué me están hablando? Yo no sé nada, nosotros ni nada, ¿no? ¿Cómo que fueron obispos? Pero no, ahí van, no iban vestidos a través con el uniforme. Y esta ciudad, lo decíamos, ha sido vanguardia en la defensa de los derechos civiles, de la democracia y los derechos humanos, no puedes quedarse al margen en una circunstancia. Sí, creo que ha sido unos grandes errores y se lo han señalado gente de la comunidad gay, GLGB, TTT, que te muere. ¿TTT, TTT? Y lo han señalado y te ven mucha gente alrededor de eso, que tiene un pensamiento progresista de izquierda, tiene que haber un pronunciamiento concreto, real, sobre todo porque también la Constitución de la Ciudad de México y aunque esté ya avalado por todas las leyes, quizás no haya manera, pero es un tema importante, además que va a definir hacia el futuro cuáles son las políticas, incluso en términos ideológicos de un movimiento partidista. O sea, va a definir hacia adelante. Te van a decir, ni modo, eres mocho, ni modo, acéptalo. Claro. O no lo eres. O no lo eres. A propósito de la iglesia, que los dos ya lo comentaban, la homosexualidad es un tema de suyo en la iglesia, o sea, de pronto quieren negar lo innegable y lo que tienen en las propias filas del sacerdocio. El lobby gay en el Vaticano. El lobby gay en el Vaticano. O sea, es realmente un tema bien delicado. Aquí lo interesante, yo coincido con Pancho, es creo que este dado los tres hoy por primera vez y no sé cuándo estamos de acuerdo. Lo interesante es que tú escuchas del otro lado, es una cerrazón total. No escuchan. Es increíble. Oyes al representante del frente y no escuchan. Y además lo más curioso es que utilizan un lenguaje legaloide, científicoide, ¿no? De esos que dicen, un estudio dice y parece que ya están parados, ¿no? O la ciencia, pero nunca dicen dónde, cuál, y ponen unos autores que nadie conoce, que nunca han ganado nada, ni un Nobel o algún premio importante. Pancho, ya en la parte final, como conclusión, yo quisiera preguntarte que tú le sabes súper bien a este asunto. La palabra final la va a tener el Congreso, como conclusión. Así es, conclusión, pues yo creo que ahorita estamos debatiendo sobre un tema que por lo menos en un buen tiempo no se va a discutir en el Congreso. Ya está muy claro. Pues mal, Jairo. Es una cosa absolutamente absurda. Para mí se me ilusiona ver otra vez esos uniformes marchando, las tres Ks, que no entiendo qué significan, pero se ven muy bonitas, bordadas así en negro, y sus cucuchos blancos, es muy bonito todo eso. Y está también lo de la marihuana y también se quedó ahí abandonado y esto se va a quedar abandonado. Pero el debate va a estar en la calle, el debate va a seguir. No importa qué pasa en el Congreso, el debate va a seguir ahí en la calle y ahí es donde, por falta de definiciones claras, podría desatarse la violencia. No, y te voy a decir qué bueno que me hiciera esta la marihuana, igual que este caso, porque en algún momento estoy segura va a ocurrir lo que pasó con la despenalización de la interrupción del embarazo, que finalmente se logró en la Ciudad de México y al día de hoy, de 2007 para acá, más o menos 170 mil mujeres, incluso de otros estados del país, han venido a salvar su vida a este lugar. Es un tema de salud, de derechos humanos, de derechos civiles, en fin. Y yo, pues sí, tienes razón, no va a haber, pero ojalá te equivocaras, Pancho. Ojalá me equivocara, pero no hay que perderle vista que la Ciudad de México no es el país. Sí, hombre. Y que hay mucho conservadurismo en el interior de la República y es una batalla que todavía hay que dar a largo plazo. Porque Mala vive, la patria sigue. Las buenas conciencias. Muchas gracias, Pancho. Gracias. Gracias a usted. Esto fue Quema Ropa. Gracias.